Nacimos en el año 1892, por eso somos la primera luz en Santa Helena. Este 10 de mayo cumplimos 126 años. La siempre vigente Escuela Nina número 9, Juan Bautista Azopardo. La de nuestros abuelos, la de nuestros padres, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Y te invitamos a festejarlo en el acto aniversario que se realizará frente al local escolar a las 17 horas, con la visita de la Banda Municipal de la Paz y otras sorpresas más. No faltes, te esperamos.